Nunca, jamás, en mis 17 años de taxista que iba a asistir un parto. Pero bueno, la traje a Ivana, que es la hija de mi marido, que ella vive con nosotros. Y bueno, jamás se me cruzó que iba a nacer en mi casa, jamás. Bueno, a las 4, ella me empezó a escribir como a las 1 y media, 2 de la mañana, que estaba con Dolores cada media hora. Yo te aviso, me puso, voy a tratar de dormir. Bueno, dale, le puse yo. Al ratito, antes de las 4, porque 4 y 2 minutos estábamos acá en el hospital. Yo la traje y veníamos con la nena, así que la traje a ella, la dejé y fui a dejar a la nena y todos los bolsos, ¿viste? A casa, porque se habían ido anoche para allá, ¿viste? Entonces, bueno, yo la llevé y a las 4 la traje, la dejé acá. ¿Y qué pasó en el hospital? ¿Qué les dijeron? Que se vaya a la casa, que viniera a las 7 y que se internara. Llegaron a la casa y las contracciones fueron más fuertes. Yo me fui, yo me fui, yo seguí trabajando. Ella, ella, cuando ella me llama que se iba, yo le digo, estoy yendo al aeropuerto, yo estaba yendo al aeropuerto. Entonces le dije, tomate un taxi en la puerta o te mando uno, porque yo le podía. Dice, camino hasta el portón. Bueno, y ahí empezó mi marido, mensaje. Porque, mirá, está gritando mucho, está llorando mucho. Al rato se encerró en el baño, no sale. Hace mucho que está en el baño y grita, grita. ¿Cuando llegaste a la casa, con qué panorama te encontraste? Cuando mi marido me dice, vení porque dice que van a ser. Yo salí de la terminal, no sé, no tardé nada, 3, 4 minutos. Le avisé a la base que llamara al hospital y que me manden la ambulancia a Río Neuquén 2282. Llegué a mi casa, me bajé del auto y entré al dormitorio y ella estaba con una pierna arriba de la cama y la otra abajo. Y miro y estaba la cabeza de la bebé. Y le digo, bueno, Ivana, hace fuerza, dale. Y puse los brazos y salió. La envolví en el toallón y Ivana me decía, no se te va a morir mi bebé, Silvia. Ay, mi beba, mi nena. Y yo le, me dice, fíjate que tienen la cabeza. Y le miré la cabeza y tenía toda cubierta la cabeza, desde acá, toda para adelante. Y saqué eso que tenía y largó el llanto a la bebé. ¿Tenías algún conocimiento? ¿Sabías qué hacer, cómo proceder en ese momento? Nunca, nunca. Siempre me admiraba cuando decía la policía, viste que a veces asiste partos en Buenos Aires. Porque acá había un policía en la vereda, tenía en casa. Y cuando yo salí corriendo le digo, vení, cortale el cordón. No, dice, esperá que venga la ambulancia. La ambulancia tardó mucho, 20, media hora, más o menos. Así que yo, cuando la nena lloró, la puse de costado y empezó a chuparse el brazo. Y sí, ahí quedó chupándose el brazo y abría los ojos y le digo, y yo le decía a Ivana, la nena está bien. Vos está bien, esperemos que llegue. Porque yo veía el cordón que colgaba Ivana, en la posición que estaba Ivana. Vos quédate así, yo no quería que se mueva. Yo creí que si no cortaba el cordón enseguida, se moría. ¿Qué reflexión haces de este momento que te tocó vivir, este, inesperado, absolutamente? Nada, que yo agradezco a mi madre porque soy lo que soy y soy igual que ella. Ella me enseñó todo eso. Mi madre hubiese hecho lo mismo. Y nada, que yo soy así, soy solidaria, soy compañera de los compañeros. Y bueno, si me hubiese salido mal, no sé, creo que me moría yo también. ¿Viste? Porque soy re sensible. Sí, soy re llorona.